muy buenas a todos chicos aquí estamos un capítulo más y hoy nos toca estrenar serie estrenamos snow runner vamos a ver qué bien nos damos con el barro una nieve y todas estas mierdas he probado con el volante pero la gran mayoría de las opciones no me las deja usar ya no puedo asignar los fanatec los v3 para acelerar no puedo mi volante de el de volori no puedo meter marchas ahí ni asignar cámaras ni nada entonces mira pues tengo ganas de jugarlo así que lo voy a jugar con mando si alguien sabe cómo cómo meter todos mis periféricos aquí sería de agradecer así que nada mando de xbox micro aquí al lado espero que me veáis bien y vamos allá tenemos que ir a buscar un observatorio primer paso así que deberíamos mirar el mapa siempre dice no importa así que vamos allá antes de quedar encallados vamos a activar ya la atracción total que va con un pepino el puto la puto furgo si no metes la atracción total ni barro ni leches venga hombre para adelante y bueno a ver gráficamente no está no está nada creo que me equivoqué de de camino todo enchufado aquí en modo rally y no no me fijé que hay un camino allá atrás para subir si no después tenemos que dar la vuelta vamos a meter las marchas cortas Como mola la deformación del terreno que tiene este juego. Estuve probando a poner la cam pero la quería poner con croma por detrás y tengo los focos para adelante, así que todo al final no se puede tener. Entonces no sé, ya miraré como hago. Llegamos al observatorio. Llegamos desde el observatorio y miramos mucho terreno y supongo que el mapa se nos ampliará. Claro que sí, claro que sí. Ya podemos quitar que estamos en barro. Es una mierda de terreno pero no es barro. Joder como sube la furgo eh. Tenemos que controlar incluso la gasolina eh. Hay que andar con mucho ojo con mucho ojo que se dañan los componentes. Ahí está guay para simular una embarrada. Me gusta puta madre eh. Yo miré así por encima del primero. Nunca lo llegué a jugar la verdad. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Bueno. Tenemos que ir al observatorio. Vamos a ver donde nos queda. Claro seguimos por aquí. Pudimos ir por el camino de tierra pero vamos a suponer que por aquí vamos mejor. Uh oh. Es que hay un puto río ahí que cruza la carretera. Tenemos que ir al lado. Aquí ganamos dinero también. Hostia que rasca las marchas. Así es genial. Así es genial. Ah. Hay que repostar es gratis. No me voy a ver. No me voy a hacerajes. UF kalo que este- Ahí tiene vara. Y ya está. Estamos grabando la carretera. Y ya está. pero bueno, se le perdonara venga, que miro el... os he descubierto el primer observatorio os revio la parte del mapa para reparar el puente necesitarás un vehículo más grande para llevar los materiales abre el mapa o vuelve en tu entorno encuentro un camión capaz de transportar los materiales necesarios para reparar el puente vale, pues a ver... un camión... en la maderera parece que va a haber... es que va a haber un camión mira, un camión uff a modo que esto tiene una pinta de reventar el coche en la bajada mira, voy a evitar el barro bueno, vale de esta vez no me he metido para ahí bueno, a ver con la furgoneta... es 4x4, nos lo estamos pasando bien a ver cuando cambie esto y nos enterremos hasta las cejas y nos enterremos hasta las cejas acabas de encontrar tu primer camión de autopista este camión está diseñado para ir por casacera no incluye opciones de otro pero si intenta no travesar pantanos ni los azales ni los azales con él vale vale a ver, tengo que mirar los contratos un tablón de metal y dos tablones de madera y la otra de las cejas di que lo va a hacer después de cada garga ah bueno, lo tengo cerca ¿no? No puedo llevar Muy bien Para atrás El único camino que hay es el de la tierra Ahí la vamos en el camioncito Bueno, bueno, que es un gorila Acordaos de donde dejé la furgo Bueno, vamos a ver vamos allá, necesito toblores de metal vamos allá, vamos allá, vamos allá vamos allá, vamos allá vamos allá, arreglemos el puente vamos allá, vamos allá ah, vale bueno, ahora sí a ver, la cámara interior también estaba ahí pero si no es con volantes un poco parece que el tío parece que se vuelve loco con el volante está loco y esto podrá pasar yo lo voy a intentar, es un puto camión eso va a tener que meterlo por el barro ahí lo va, a ver, sí señor venga hombre eso para los todoterrenos a nosotros no nos importa ahí vamos, llegamos al pente viejo no, 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 no no, 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 no La estructura ya está hecha, para no tardar en rectificar el giro. Que detalles, se bajan las sandillas de las ruedas. No, no necesito gasolina, gracias. No, no necesito gasolina, gracias. No necesito gasolina, gracias. No necesito gasolina, gracias. Hostia, pero no hay madera. Ah, no me jodas, tengo que ir al asesoradero. Bueno, nada, vamos a dar asesoradero. Vale, vale, es razonable. Joder, pues. Puedes ver una piedra en medio del camino. Vamos a dar algo como jadeo, eh. Quien es razonable. No necesito gasolina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso, para echar el rato asi, de tranquilito, de hecho esto si tuviera tiempo, es un juego ideal para, o me parece a mi, para jugar en directo, pero como no lo tengo, no hace tiempo, pues lo hago en videos, que algo mas de tiempo tengo, al menos puedo rascar alguna noche como hoy, y grabar un par de videos, que algo salgo, ah sobre todo, las marchas largas ya, mejor pues esta muy guay, me gusta, es eso, me gustaria con volante, volante tiene que ser muy, otro rodito totalmente, pero, si no puedo ni configurar las marchas, ni nada, ni marchas, ni botones, ni cabestrantes, ni nada, es que no me deja nada, asi que, mejor nos quedamos con esto, si, si, ya se que hay madera por hacer, hostia, pero, la puñetera piedra en el camino, que viene a joderme la suspensión, vamos arriba, vamos para arriba, que tu puedes, vamos, vamos, perfecto, pues con esta, le hago asi camión, y aqui estamos, asi que nada, chicos, voy a aparcarlo aqui, me voy para la caravana a dormir, y lo dejamos aqui, asi que nada, nos vemos en el siguiente gameplay, no se si sera de estos, si sera de Asset, o de que sera, venga peña, nos vemos, hasta luego, chao, chao.